Escuchame, Cari, es difícil ser vos. Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Así como que yo digo, sos la mina más bomba de la Argentina. ¿Por qué pensás eso? ¿Vos no lo sabés? ¿Por qué pensás eso? Porque estoy tirando... Yo no lo pienso. Me parece que hay chicas mucho más lindas. Mirá Silvina Escudero. No, no, bueno, bueno, para... ¿Qué? ¿Qué? Está muy bien, está muy bien. Pero hay algo, hay algo alrededor... Acá en tu programa estuvo Tini. Estuvo Lali Espósito, que es mi amiga. Sí, no estuvo todavía. No estuvo Lali. Va a venir ya. Todavía no vino Lali. ¿Le podés pedir que venía? ¿Lali? No, no vino. ¿No vino Lali? No, no vino. Ay, me confundí. Lali, escúchame una cosa. ¿Dónde está la cámara? Acá, acá. Lali, tenés que venir. Sí. No, pero antes de seguir, te quiero preguntar en serio. Está bien, no importa si es el top five, las diez, no, qué sea. Hay algo que tiene que ver con vos, que todo el mundo te mira, todo el mundo te busca, todo el mundo quiere estar con vos. Eso debe ser... ¿Todo el mundo me mira? No sentís eso. ¿Todo el mundo quiere estar conmigo? ¿Vas a preguntar todo, Karina? Respondé una. No, bueno, pero a mí me da la sensación. Eso me pasa, estoy hablando con Shai. Ah, un minuto. Ahí tenés que ubicó en la palmera en dos segundos. No, no, no. No.